Es un taller en donde pueden venir a hacer pizzas, aprender a hacer pizzas que sí son las mejores, la verdad, las de Ardente, entonces vienes a aprender a hacer cómo se hacen estas superpizzas. Helado, café, entonces es un taller en donde ahora sí que el taller del busto, o sea, el busto por... Del helado artesanal te platico que el helado artesanal es considerado un alimento por la calidad de ingredientes y la frescura de estos mismos ingredientes que son estacionales, que es un producto que en Europa, en Sudamérica, se considera como alimento y no como una golosina. Entonces es como un espacio, pues muy diferente a lo que encontramos, entonces está muy divertido y puedes acomodarlo para hacer una fiesta, un cóctel o nada más una clase, está padrísimo.